Hagámoslo Cielos Se debe esperar pacientemente El momento perfecto ¿Hasta qué? ¿Perla? ¡Santas piedras! Steven, estoy bien Solo voy a estar... ¡Ahí viene Garnes! ¿Esto de lo que tienes Crees que es suficiente para... ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Steven! ¡No! ¿Sabes que puedo oírte, no? Lamento no ser como Perla con su elegante forma y su limpio cuartos y monstruos adentro. ¡Distinúa que soy débil! ¿Qué? ¿Qué son? ¡Garnet! ¡Garnet! ¡Ninguna debe escapar! Literalmente. Puso a Rose Cuarzo por encima de todo. Por encima de la lógica, las consecuencias y su propia vida. ¡Garnet! ¡Soy la única que sabe sobre él! ¡Garnet! ¡Garnet! Si son dañadas seriamente, liberarán su forma física Y puff, volverán a ser solo su gema En medio de la guerra Fue horrible Intenté correr, pero... Eres solo un chiste Entonces sí eres mejor que ella ¡Vamos! ¡Toma sus piernas! ¡Eso no es una pierna! ¡Dame la gema! ¡Féridos! ¡Ay! No haré esa última afirmación, solo me dejar llevar ¡Caso cerrado! ¿No es así, mi diamante? ¿Me recuerdas? No Apenas acabo de comenzar a pelear ¡Lo sabía! Sabía que no podía ser la única ¡Papá no! ¡Carmen! ¡Papá no! ¡Papá no! Oh, no.